Yo recuerdo cuando estaba en mi natal, don Matías, que teníamos un perro que se llamaba Sultán y uno le decía venga y se iba, uno le decía váyase y venía, uno le decía no me muerde y mordía, uno le tiraba una pelota, la cogía y se quedaba con ella y la pelota nunca perecía y yo siempre dije, algún día tengo que aprender cómo funciona el tema de obediencia de animales, que es el tema que tenemos precisamente aquí con nuestros cinco invitados. No, 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 me muero. Está lleno y nos encanta, está con nosotros Sara Beut y Jairo Aristizábal, que ustedes son precisamente las personas que nos van a hablar un poco acerca de esto de obediencia animal. Primera pregunta, ¿todos los perros se pueden entrenar para que obedezcan o hay unos perros como Sultán que definitivamente no tenían oficios ya en la vida? Todos se pueden entrenar. Sí, pero también hay que tener en cuenta la edad del perro, raza y dentro de la raza miramos individuos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, bueno. Jairo, presentanos a estos invitados, por favor. Sí, por favor. Bueno, mira, ella se llama Roma, es una labradora chocolate, es española, vino desde España y hace intervenciones vestidas con animales, con nosotros. Oíste, entonces como ladra, 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 porque es que el país se pasa igual, el otro es rojo. ¡Wow! ¡Olé! Más o menos, viene desde España. Sí, viene desde España. Bueno, ¿y por aquí? Ramona. Sí, se ve. No, me quiero llevar a Ramona. Los camarógrafos están haciendo su esfuerzo para buscarlo bien de eso. Ramona. ¿Esa es Ramona? Ramona. Ramona es una perra que fue rescatada y nosotros la seleccionamos del Centro de Bienestar Animal La Perla y está siendo entrenada como un perro de asistencia para una persona sorda. La perla que nos visita todo el viernes. Son muy amigas de nosotros. Aquí nos muestran todos los alimentos para que la gente se los lleve, pero estos no los pueden llevar o ahora no es que llamen a decir, venga, yo quiero llamar a Ramona. Ramona ya tiene familia entonces. Ramona en este momento está en el proceso de encontrar el usuario definitivo con el que va a vivir el resto de su vida. Está siendo entrenada, pero vamos a buscar el usuario en un proyecto que tenemos con el CES y con la perla para poder asignar. Para que quede en el lugar que es. Bueno, y esta belleza que tenemos aquí, ¿quién es? La Negra Celina. La Negra Celina. Celina. Ay, no. Ella es Celina. Es un hombre, me encanta. Celina. Ella también es de La Perla y llegó a un proyecto de latimos hace más o menos tres años, pero ella ladra un poquito, tiene como cierto temor a los hombres, entonces. Sí. Bueno, como quien dice, yo me hago por aquí, por este ladito, más bien. Me quiero devolver a Ramona. ¿Cómo hacen para entrenarla para que le ayude a una persona sorda? Bueno, esto es lo que nosotros denominamos bajo un término de perros de asistencia. Los perros de asistencia son perros que se entrenan para una persona o un usuario único y les enseñamos habilidades que les ayuden a ser más autónomos y más independientes. Entonces, el cómo se hace a través de un sistema de trabajo que nosotros llamamos el sistema clicker, es un sonidito que emite un aparatico y ese aparatico le hace saber al perro que hizo lo correcto. Entonces, les enseñamos todo a partir de cosas agradables y de cosas que les gustan, como la comida, el juego, las caricias. Pero la persona que es sorda y que tiene a Ramona y Ramona le está ayudando, entonces, la forma en que le dice muy bien es con el clicker. Con el aparatico. No, eso es para el entrenamiento, pero luego la persona le puede reforzar con comida o con caricias los comportamientos que están entrenados y son deseados. Entonces, en el caso de Ramona, está siendo entrenada para que le avise a la usuaria de que eso no es el celular, por ejemplo. Entonces, como ella no escucha, el celular suena, Ramona va, identifica la fuente del sonido y viene y marca al usuario para avisarle que hay un sonido en el ambiente y lo lleva a la fuente. Oígame, pero qué maravilla. Cuando ustedes hablan de perros para personas o perros de asistencia, digámoslo así, ¿quiénes son esos que necesitan esa asistencia? Entonces, ya nos dijiste unos que son personas que son sordas. ¿Quiénes más están dentro de ese rango que necesitan este tipo de canos? A ver, existen, digamos, cinco o seis tipos. Perros de servicio para personas con movilidad reducida, que van en silla de ruedas, perros de servicio para niños con autismo, perros de servicio para personas con diabetes tipo 1, que les avisan de que viene una baja de azúcar en el organismo. ¿Y cómo va a venir? Yo también me impresioné. Ahorita detrás de cámaras, Jairo me estaba contando, contanos toda esta historia porque me parece increíble. ¿Cómo sabe el perro que a mí me va a bajar el azúcar? Los entrenamos, los entrenamos para que te avisen que viene una baja de azúcar. Yo tomo muestras o el usuario me comparte muestras de hipoglicemia en saliva, yo las congelo y luego pongo esas muestras dentro de un aparatico que gira y tiene contenedores y meto la muestra allí y luego otras que no tienen el olor. Y le enseño al animal que esta es diferente a las otras a través de él. Es por el olor. Por el olor. El olor. Me huele a mí y dice, este man se le va a bajar el azúcar. Impresionante. Y entonces, les entrenamos para que sobre todo en las horas de la noche, que es cuando más, es más probable que muera el usuario porque no se percata de los síntomas, entonces el perro le avise de que va a entrar en una baja de azúcar y pues es importante que haga cosas para que no entre en ello. ¿Cómo hace el perro para avisar? ¿Ladra? ¿Te pega con la patica? ¿Cómo es ese lenguaje? Depende del tipo de, digamos, de habilidad que determinemos. Por ejemplo, en diabetes, normalmente te rasca para que tú te despiertes, si es el caso, o si estás sentado en una silla, pues también te percates de eso. Entonces, normalmente es que te rasca. Ramón, ahora la veremos y podemos... Sí, claro, pero por favor, ahorita hacemos las demostraciones. Sí, exactamente, para que ustedes vean cómo ellos nos avisan de esas situaciones que nos quieren mostrar. Sara, ¿cuánto tiempo toma entrenar a un perro para que llegue a estas habilidades? Es que no estamos diciendo de que tiene una pelota y la trae o déme la patica, que puede ser menos tiempo. ¿Cuánto tarda un perro en aprender todas estas habilidades tan necesarias? Más o menos dos años. ¿Dos años? Dos años desde que tienen tres meses. Nosotros comenzamos el proceso de entrenamiento cuando ellos tienen tres meses. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un perro, ya empecé a sufrir de azúcar, por ejemplo, y quiero que mi perro logre esto, pero mi perro ya tiene diez años. Ya es muy difícil, ya es imposible. O sea, no es imposible, pero sí hay que tener en cuenta que el perro ya tiene diez años, eso me ha causado un estrés mayor, no, pues que no es necesario para la vida del perro. Es que Pipe es muy feo, entonces le queremos contar a los elementos que hay una persona del equipo que es Felipe y obviamente él lo ve y dice, uy, es tema que le pasó en la cara, entonces claro, se estresa un poquito, se estresa un poquito. Venga, ustedes tienen unos elementos que si quieren nos van contando, usted me dice que es donde me pongo y que ayudo. Hagamos la demostración. Sí, a ver, yo me paro con despacio. Vamos a empezar con Roma, vamos a mostrar cómo ella abre un cajón y te trae un objeto de... Ah, bueno, entonces... Se supone que esta es una habilidad para un perro de servicio, para personas con movilidad reducida. Perfecto, aquí está el nocherito, que es el nocherito que pudiéramos tener en la casa, en cualquier parte de la casa. Sí, voy a correrla para allí y tú te sientas en ella. Alejita, ¿se va a sentar en la silla? Sí, Alejita, ¿se va a sentar aquí en la silla? Bueno. Y yo te voy a mover para que quedes de frente al cajón, perdón. A ver. Ay, pero a qué paseo le dieron ahí. Hubiera encuadrado la silla y te hubiera sentado después, querida. ¿Sí le puede? No, no, lleva mi apacidad bien linda. Entonces. A ver, entonces. Yo, tú le puedes decir a ella, tú le puedes decir a ella la palabra cajón. Le vas a dar primero un trozo de salchicha para que ella sepa que es contigo. No me muerde. No, ya no te muerde. No, no, no. Entonces, pero le tiene que decir cajón primero. No, primero dar el trozo de salchicha, primero. Eso ya, muy bien. Porque luego, ahora sí le vas a pedir, para que sepa que es contigo y no conmigo, ya está contigo, ahora sí le puedes decir cajón. Muéstrale, señálale el cajón. Cajón. Baja las manos. Baja las manos, muéstrale. Cajón. Roma. Ella quiere otra aleja, es que le di. Cajón. Entonces, ahora, como ya supo dónde está, ahora sí la puedes mandar de nuevo. Ah, ya, ya. Ahora sí, dile cajón. No te entiendo. Ah, vio. Roma, ven. Te quieres sentar tú aquí mejor. Sí, mejor. Vamos a ensayarlo conmigo a ver qué tal. A ver, a ver. De pronto, es que el comando es más fuerte, ¿cierto? Vamos, Roma. Cajón. Mira. Ah, es que había que señalar hasta el punto. Cajón. Creo que quiere más salchicha. No, pero mire, mire, cajón y ahí sí. Y saca. ¿Trae? Trae. ¡Guau! Oígame, qué maravilla. Ahí hay que darle regalo. Claro, ahí la reforzamos para que ella entienda que lo que hizo fue lo correcto, lo que yo le estaba pidiendo. Impresionante. Trabajamos a partir del reforzador o lo que los psicólogos llamamos el reforzador positivo, es decir, dándole algo que hace más probable que esto se repita en el futuro. Súper. Vamos a ver si contigo lo hace. Bueno. Nos hallamos del nuevo. A ver, otra vez. Vamos a ver. Aleja, si no, es que definitivamente no tienes la fuerza para mandar un perro. Roma, cajón. 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 No, no, yo quiero ensayar yo. Aleja, ya fallo. A ver, a ver. Cajón. Gorda, cajón. Roma, cajón. A ver, Aleja, yo lo hago. A ver, no, no, espere. Lo está viendo, Aleja, lo está viendo. A ver, sí, lo está viendo. Gracias. Eso, Claude. Dale un besito, dale alguna cosa. Una caricia también. Una caricia. Ay, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Vamos a ver si con Alejo funciona. A ver. Y no dice como es, pero ya, pero que más quieren que le saque pues de cajón. No dice, no. Ay, ay, hay que me voy de para atrás. No dice como es, vení, vea. Yo no necesito ni decirle, vea. Estamos conectados. Yo no tengo ni qué decirle. Sí. Espérate, yo la siento para que ella esté ahí. Tranquila, ahora sí, le puedes dar el trozo de salchicha. Vení. Vení. Roma, somos amigos, ¿no? Roma, cajón. Cajón, por favor. Ay, como la vida, mía. Me traiga. Muy bien, niña, muy bien. Lo hiciste muy bien. Es que había que señalarle y decirle cajón. Oígame, qué bonito esto. Bueno, y ustedes trajeron por aquí como un bombillito. Esto está conectado a la luz. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, vamos a verlo con Selena. A Selena le hemos enseñado también para una persona con movilidad reducida que pueda mandar a la perra que le prenda la luz porque muchas veces no es difícil. No alcanza, no alcanza. Pero entonces aquí es muy importante el tema de la silla de ruedas porque ellos ven esa silla de ruedas y entienden que la persona, pues que no es una silla tradicional, sino que es la persona que necesita esa ayuda. Sí, realmente les hacemos entender que este es un elemento que va a ser parte de su vida cotidiana y lo familiarizamos con ellos porque a los perros que no están socializados con este tipo de herramientas, pues les da susto muchas veces. Claro, claro, listo. Entonces, en este caso, ¿qué? ¿Puedes llamar a Selena? Selena. Selena, ven. A ver. A ver. Venga, podemos colocarle el switch así para que ya pueda, para que las cámaras puedan ver. Vamos a mandarla desde acá entonces. Dale, dale, no importa que le den la espalda a la cámara, ya los televidentes entienden. A ver. Vamos a mostrársela primero para que ya sepa. Ok. Yo me voy a hacer por aquí porque tú dijiste que ya como que los hombres como... No, no, pero está ya super bien. Te la voy a correr un poco para acá. Dale, 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 dale. Tienes problemas con Felipe. A ver. Oiga. Entonces ahí le mostraste, le mostraste cómo es la tarea. Exactamente. Entonces apágalo, por favor. Ah, no, pues ya sí lo gusto. Oiga, me que... ¡Wow! Ah, tremendo. Pero entonces... Luz. Obviamente aquí tú estás mostrándole desde el inicio, pero entonces la persona que está con movilidad reducida en casa tuvo que haber hecho ese proceso primero. ¿O ustedes van y hacen ese acondicionamiento? Sí, hacemos un proceso de acoplamiento en el que preparamos al perro para la situación de la vida real. Entonces ese acoplamiento dura una semana en la que vivimos con el usuario y le mostramos la manera en la que debe manejar al perro y las adaptaciones que tienen que hacerse en el hogar para que ella pueda entenderlo. Claro, claro, si yo tengo un switch a metro y medio, a la perra le va a dar mucha dificultad conseguirlo. Entonces si hacen adaptaciones... Sí, pues tampoco son superhéroes. No es que yo vaya, préndame en el segundo piso la limitación de plancharlo. Pues tampoco pues hasta allá, pero obviamente así funciona. O sea que esto no es solamente un entrenamiento para los perros, sino que también es un entrenamiento para las personas. Las personas de cierta manera tienen que aprender que deben dar el dulcecito, la salchichita, todo esto, ¿no? Sí, las personas deben saber cuáles son los comandos, en qué momento entonces y reforzarlo con salchicha o con caricias. Entonces es muy importante el vínculo de la persona con el perro y la participación de la persona dentro del proceso de entrenamiento. Perfecto. Vamos a hacer la demostración con Ramona. Falta Ramona aquí para mostrarnos sus habilidades. ¡Ay, divina! Ramona es entonces de ayuda para personas que tienen problemas para escuchar. Sí, se llama perro señal. Perro señal para personas sordas o con hipoacusia. Listo, perfecto. ¿Usted me dice en qué le ayudo? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Usted ya se encarga? Yo te voy a pedir el favor que actives con este botón este timer, pero que ella no se dé cuenta dónde lo vas a poner. Y lo pones por ahí. ¿Dónde lo escondo en dónde? Lo puede ser detrás de ese cajón para que ella vaya y lo busque. Ah, bueno, listo, listo, listo. A ver, que no me vea dónde lo va a esconder. Vamos a ver, listo. Váyase para allá. Ahí lo pongo ya, lo pongo así. Sí, dale. Ahí lo puse, a ver, a ti. Entonces ella debería de encontrar el sonido y venir a avisarme que lo encontré. Pero eso está emitiendo algún sonido en este momento. ¿Cómo? Va a empezar a sonar. En segundos va a emitir un sonido y ella va a empezar a buscarlo. Ahí. Ahí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Me mira y viene y me avisa. Ah, qué belleza. O sea, miró y fue y te avisó. Sí, exacto. Ah, no. Entonces ahí ya me hace saber que hay algo sonando y me llevará hasta el lugar de la fuente del sonido. No, que se está maravillosa. No, divina. Óigame, muchachos, de verdad que qué cosa tan increíble, qué trabajo tan bonito el que hacen ustedes. La gente, por ejemplo, si nos están... ¿Lo volvemos a hacer? Sí, si quieres. Lo volvemos a hacer. Escóndelo en otra parte, en la cocina. Pero puede ser lejos, ¿no? Sí, puede ser más retirado. Sí, puede ser por allá, muchachos. Ustedes son los que mandan aquí con las cámaras. Bueno, lo voy a esconder por aquí, que no me vea. Lo voy a poner por aquí en el piso, vea. Aquí, aquí. Listo, 15 segundos. Ahí está. Buena, perra. Vamos a ver. Ahí ya va a sonar. Faltan unos seis segunditos. No, 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 no. Es que es demasiado. Tonta. Entonces ahí va a empezar a sonar. Ahí está sonando ya. Ya empezó a sonar. Ay, ¿qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Dónde está? Avísale, avísale, papá, avísale. Oiga, que venga. Y entonces, ahí ya me lleva hacia allá. Ya, ya viene. Ah, óyame, qué cosa tan increíble, de verdad, este proceso. Entonces, procesos que parecen tan sencillos, realmente son más o menos unos dos años de preparación. De práctica, es un trabajo de constancia, de disciplina, impresionante. Sí, nosotros entrenamos todos los días, en la mañana y en la tarde, varias veces en esas jornadas. Claramente, la misión de esto es poder ayudar a las personas que tienen alguna condición, alguna enfermedad, pero si yo, de ociosa, tengo una mascota y quiero que mi mascota tenga, aprenda estos comandos, ¿es posible hacerlo también? Sí, también, claro, es posible. Pues primero, hacemos una evaluación del perro, porque hay perros que, por ejemplo... ¿Y qué se evalúa? ¿Qué se evalúa en esa evaluación? ¿Qué ves ahí? Adiestrabilidad, entonces, que le guste la salchicha, que sea motivado como por aprender diferentes cosas. Y también, no es lo mismo tener un labrador a tener, por ejemplo, un criollo. Los labradores les encanta coger objetos, ¿cierto? Entonces, eso nos facilita, por ejemplo, el cajón. Eso es otra cosa importante, no tiene que ser un perro de super guau, raza, ¿no? Puede ser cualquier criollito. Un criollito. Puede ser uno. Sino que hay unas razas que son tal vez más asequibles para ciertas cosas que otras. Sí, tienen unas predisposicionales que nos ayudan, por ejemplo, a coger objetos, jalar, ese tipo de cosas. Muchas personas tienen algún estigma con este tipo de entrenamiento porque piensan que las mascotas, los perritos, sufren en el proceso de aprendizaje. ¿Esto es real, no es real? Ya nos dimos cuenta que ustedes son muy tiernos con ellos, que los premian con salchichitas, con galletitas, pero ¿qué les podemos decir a esas personas que de pronto piensan que no es tan bueno? Yo creo que hay diferentes maneras de hacerlo y hay métodos antiguos que utilizaban o recurrían al castigo físico como una manera de enseñar. Las investigaciones recientes nos han mostrado que el refuerzo positivo o el trabajar a partir de cosas que les agradan es mucho más efectivo porque nos quitamos del medio el problema que tenemos de dañar el vínculo que hemos creado con ellos y aprenden de una manera que para ellos es divertida, les gusta porque lo ven como un juego y de esa manera potenciamos el aprendizaje y hacemos que sea mucho más rápido y duradero en el tiempo. Así que no es cierto que sea necesario recurrir al castigo físico para enseñarle algo igual que con ellos. Hace años cuando no estaba esta información, obviamente, cuando no tenía antes, estaban esto, esto, esto. Bueno, a ustedes dos y a ustedes tres, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Nos encanta este tipo de secciones, sobre todo para que la gente aprenda de esto que es tan importante y que puede ser de tan ayuda para seguramente algún familiar que nos está viendo y dice hombre, yo no sabía que a mi tío le puede servir lo que hace Ramona o lo que hace Selena, bueno, qué sé yo. ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar más información de estos entrenamientos? Estamos en Instagram como Latimos Bocalando. Listo. Y también tenemos un número de WhatsApp, es 312-871-7579. Ahí nos pueden escribir, estamos pues atentos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros.